Hola ganas youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal en este corto video voy a hacer un unboxing un unboxing no muy usual algo que no había hecho hasta el momento en el canal es el unboxing de mi nuevo televisor que acabo de comprar es un LG Ultra HD 4K televisor de última tecnología aquí dice nuevo, modelo 2016 prácticamente es de las últimas referencias que ha llegado aquí a Latinoamérica es un televisor de 43 pulgadas UH-60U es decir que hace parte de la serie 600 este televisor trabaja con televisión digital así que por el momento como no tengo ni DirecTV ni tengo señal de cable pues voy a poder ver televisión digital que llega de manera terrestre así que rápidamente otra de sus características importantes que podemos ver aquí en la caja antes de taparla es que utiliza la última tecnología llamada HDR Pro que básicamente hace que los colores sean más realistas, más contrastados también podemos controlar el televisor con nuestro teléfono gracias a su aplicación o sistema operativo web OS versión 3.0 la pantalla es IPS 4K y tiene sonido Ultra Surround y así que vamos a destaparlo y mirar que viene dentro de la caja en un próximo video les hablaré más en detalle de sus características técnicas y se los mostraré más en detalle y les hablaré por qué compré este televisor en particular así que vamos a destaparlo por encima por encima hay una, creo que se destapa por encima en la caja y dice básicamente que no debemos acostar ¡ay, dañé la caja! bueno, vamos a seguir tratando de cortar de manera recta supuestamente el televisor no lo debemos acostar no sé por qué yo imagino que sí vamos a intentar mirar a ver qué trae dentro de la caja miremos, miremos, miremos intentemos sacarlo no sé cómo supuestamente no lo debemos acostar así vamos a pararlo nuevamente y mirar a ver qué hay encima así que por encima tengo esta cosa no sé qué es me imagino yo que hace parte de las patas de abajo del televisor también hay otro básicamente son dos pares yo compré algo para poner el televisor en la pared así que en otro vídeo les voy a enseñar cómo folgar nuestros televisores a la pared tenemos el cable de conexión así que bueno ya no tengo ni idea de cómo sacar esto de aquí vamos a mirar interiormente a ver si nos damos una idea de cómo sacarlo yo creo que lo puedo sacar fácilmente si lo acuesto de manera tal de que la pantalla que está pegada contra esta parte salga acostada así que yo creo que de esta forma es que puedo sacar fácilmente el televisor poco a poco entonces vamos a sacarlo de esta manera uy la cagué se decía que el televisor cayó bueno creo que realmente no tengo ni idea de cómo sacarlo esto de aquí ya dañé el licopor creo que hay que sacarlo estando teniendo la caja parada creo que es la mejor forma de hacerlo así que voy a intentar hacerlo nuevamente poner el televisor en el piso vamos a seguir peleando bueno ahorita sí creo que de esta forma es que se tiene que sacar el televisor sería bueno que en la caja nos dijera de dónde o cómo debemos sacarlo así que vamos a quitar el protector inicial que es este vamos a ver qué más hay por aquí dañé un poco el licopor dejémoslo a un lado y la parte plana está hacia el lado que les dije creo que debo sacar el televisor de esta forma no sé si lo pongo aquí encima iremos a ver si puedo poner esto encima sí sin ningún problema y miremos qué más viene dentro de la caja dentro de la caja tenemos si no estoy mal no sé si alcanza a ver tenemos lo que es el manual y el control remoto y se saquemos estas otras cosas y no queda nada más queda un licopor el cual ayuda a proteger la pantalla así que ya puedo poner la pantalla la caja a un lado miremos qué más viene aquí así que tenemos esta cosa que no tengo ni idea para qué es pongámosla a un lado el control remoto que se le agradece que venga ya con filas y unos tornillos que tampoco sé para qué es pongámosla a un lado y sigamos mirando qué viene tenemos un manual muy importante que leamos nuestro manual y el televisor viene en perfectas condiciones básicamente lo debía haber descapado cuando me lo trajeron qué tal que hubiera llegado roto pues habrían dicho que yo lo dañé y que me lo habían enviado mal así que igual este video sirve como prueba también en caso de que hubiese llegado dañado o algo así y que sigamos destapándolo le voy a poner el protector listo le quitamos el protector ahorita basta ponerle las patas claro aunque yo pienso no ponerle esas patas ¿por qué? pues simplemente porque pienso colgarlo a la pared ahora si quisiéramos ponerle las patas es muy fácil yo creo que las voy a poner temporalmente mientras luego le hago los huecos a la pared e instalo el coso que es para la pared y aquí dice A me imagino que la dirá B y me imagino yo que detrás de del televisor debe decir cuál es A y cuál es B así que vamos a levantarlo nuevamente aquí más o menos se puede dar una idea de qué tamaño es un televisor de 43 pulgadas voy a mirarlo por detrás a ver si tengo alguna referencia de dónde poner la pata A y dónde poner la pata B efectivamente aquí dice pata B y allá dice pata A aquí podemos ver todos los terminales y todas las conexiones que trae este televisor voy a ponerle las patas y luego y les mostraré más en detalle todas sus conexiones externas que tiene así que es muy importante mirar cómo debe ir esto yo me imagino que esto debe ir de esta es la B no esta la B así que esto debe ir aquí así de esta manera se engancha se engancha por debajo encaja así que nuevamente vamos a voltear el televisor vamos a seguir volteándolo con mucho cuidado sin ir a dañarlo lo acostamos nuevamente bueno increíblemente el manual no dice nada de cómo debemos poner estas patas básicamente nos toca adivinar nos ayuda de que aquí dice A miramos por debajo donde es A básicamente esto debe entrar de esta forma se desliza se pone así y luego se atornilla y para eso son los tornillitos que venían en una de estas bolsas creo que son estos así que mi recomendación para poner esto de la manera más fácil es hacerlo en una cama y en una cama así ya podemos poner nuestro televisor con seguridad sobre una superficie plana sin irlo a dañar y a rayar y de esta manera podemos fácilmente poner estos tornillos es la manera en que lo voy a hacer yo que es básicamente al revés me va a quedar más difícil ya que en estos momentos no tengo una cama aquí en mi aparta de estudio y no quiero poner la parte plana sobre mi escritorio no quiero que se ralle la pantalla así que me toca hacerlo básicamente como al revés así que voy a desapar esta bolsita sacar los tornillos mirar a ver qué tipo de destornillador aquí dice aquí puedo ver que necesito un destornillador de estrella así que saco mi destornillador de estrella a listo el brazo que voy a poner vamos a ayudarnos poniendo sosteniendo esto así de esta manera deslizamos esto de esta forma y buscamos el orificio y atornillamos efectivamente ya quedó el primer tornillo voy a ponerle el segundo tornillo y es muy muy fácil bueno ya quedó puesta la primera pata así que vamos a voltear esto un poco así de esta forma para poder atornillar la segunda pata así que nuevamente muy fácil buscamos la B que corresponde con la letra B que dice ahí en la parte de atrás y se pone de esta forma primero nos ayudamos con el detornillador para poder hacer esto de esta forma yo lo estoy haciendo con más redes les dije esto sería mucho más fácil si lo hacemos en una cama poniendo el televisor boca abajo yo no lo quiero hacer aquí no quiero rayar la pantalla listo el primer tornillo ahorita el segundo tornillo y prácticamente ya va a quedar listo mi televisor para encenderlo listo ya quedaron puestos las dos patas del televisor ahorita si ya lo puedo parar vamos a pararlo y les presento mi nuevo televisor 4K Ultra HD con tecnología HDR Pro un televisor espectacular lo compré en promoción en estos momentos a la hora de hacer el video el precio regular de este televisor es de más o menos unos 2 millones de pesos colombianos y yo lo compré más o menos en millón y medio este era básicamente el unboxing para que ustedes vieran que viene con el televisor tenemos el televisor el cual no viene con las dos patas puestas viene con su control remoto con las baterías viene el cable de poder viene con esto que no tengo ni idea para qué es viene con los tornillos cuatro tornillos para las patas y viene con su manual básicamente eso es todo lo que viene dentro de la caja así que básicamente eso fue todo por este video muchas gracias por los venidos no olviden darle manito arriba compartirlo en sus redes sociales si les dan compartir en Facebook eso me ayuda muchísimo más que un like si lo comparten en su Facebook van a llegar mis videos a mucha más gente a sus amigos este fue el unboxing de este televisor Smart TV el cual podemos manejar a través del celular el cual tiene conexión Wi-Fi a internet el cual es Ultra HD y 4K click like y hasta la próxima gracias gracias